Nosotros, evidentemente, lo que hemos hecho es un debate democrático, una votación democrática en el máximo órgano de dirección del partido. Por lo tanto, ellos han participado en este debate abiertamente, libremente, han participado en esta votación también. Y por lo tanto, lo que yo entiendo es que esta votación nos relaciona a todos y por lo tanto, yo creo que ellos lo que van a hacer va a ser defender lo que tan mayoritariamente ha aprobado el Consejo Nacional del Partido. No, yo creo que lo que tenemos que hacer, insisto, es respetar la voluntad democrática que se expresó ayer en el Consejo Nacional. ¿Eso quiere decir que hay que mantener la pluralidad en el partido, que hay que mantener abiertas las puertas del diálogo, del entendimiento, etcétera? Evidentemente, pero es verdad que hay una línea muy clara, que es una línea que dice que estamos a favor de una consulta, hay una línea que dice que estamos a favor de una reforma de la Constitución en sentido federal y hay una línea que dice que nosotros no vamos a apoyar nada que no venga del acuerdo entre los dos gobiernos. No planteo esta posibilidad porque, insisto, hubo un debate, un debate democrático y una votación y por lo tanto, ahí hay una línea muy clara del partido respecto a estos temas y por lo tanto, yo evidentemente lo que pienso es que esa línea va a ser respetada. ¿Pero Navarro cree que sobra alguien en el PSC? No, yo nunca he pensado que sobre nadie en el PSC, lo que sobran son actitudes de algunas personas que evidentemente trabajan más para sí mismos que para el colectivo, pero en todo caso, en el PSC lo que tenemos que hacer y lo que yo hago cada día es intentar sumar, intentar acercar posiciones y sobre todo lo que intento hacer y lo que estoy haciendo es que la democracia interna en el partido se ejerza y se ejerza evidentemente con todas sus condiciones.